Y hoy tenemos un cuate que me cae re bien, o sea, de verdad, me resulta muy divertido, muy entretenido, muy jovial y pues se está convirtiendo en el ídolo de las series nacionales y tiene muchas sorpresas que platicarnos. Hoy está con nosotros Jorge Caballero, que le agradezco muchísimo que nos acompañe. Gracias. Gracias Luis. Bien, ¿y tú? Muy bien. Bien, 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 bien. Aquí tratando de adaptarnos a entender la nueva normalidad. Qué raro se me hacen esos términos. Sí, es extraño, pero pues en eso vamos. Vamos a tener que adaptarnos, pero pues así somos todos nosotros, los seres humanos, nos tenemos que adaptar. Siempre ha sido así. Como que tampoco hay mucho de dónde escoger, o sea, en este momento, ¿es así o así? No tenemos mucha opción, exactamente, no tenemos de otra. Oye, y cuéntame, ¿qué es lo que más extrañabas durante este tiempo que estuvimos tan encerrados y guardaditos y todo? O sea, ¿qué es lo que más se te antojaba hacer? Pues ir al gimnasio, me encanta hacer ejercicio, me despeja muchísimo. Ver a mis papás, que los extraño un montón. Entonces, eso creo que es lo que más me gustaba. Y también ver a mis amigos, también los extrañaba mucho. Creo que vamos por el mismo canal, la verdad. Pero me parece que además muchas cosas van a cambiar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ir a galerías de arte, a museos, al teatro, al cine. Y bueno, creo que ahora los conciertos y todo ese tipo de entretenimiento van a estar medio limitadones. Pues sí, me imagino que, o sea, mientras encuentran pues la vacuna y todo eso y cómo lidiar con el virus, pues sí van a tener que tomar ciertas medidas como para que esté un poco más controlado todo, ¿no? Pues sobre todo porque, o sea, se va a poner complicado el medio del entretenimiento. Porque estaba yo leyendo en el día oficial, por ejemplo, que pues a los teatros va a entrar el 50% de la capacidad que tienen los inmuebles. Va a empezar a haber conciertos en autocinemas, que eso se me hace rarísimo desde tu coche. Vas a sintonizar una estación de radio y vas a empezar a oír el concierto en el coche, sin ningún contacto ni nada. Y al artista allá arriba se me hace como muy extraño. En el cine solamente van a poder entrar tres personas por fila. O sea, vamos a vivir un mundo diferente. Pero yo creo que también tiene que ver que nosotros vamos a regresar diferentes. Sí, totalmente. Este ha sido y fue un momento de reflexión, de entendernos, de hacer las paces con nuestra sociedad también, ¿no? Al final de cuentas, tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos bien y hacemos mal como sociedad también. Y cómo vamos a reintegrarnos, a ser más solidarios. Porque creo que también el encierro nos trajo muchas cosas como de reflexión, de cómo nos desenvolvemos tanto personalmente como a nivel sociedad, ¿no? Eso también. Y sabes también, Jorge, que yo creo que, o sea, hay muchas cosas que a veces damos por sentadas en la vida cotidiana y que no te das cuenta lo importante que es hasta que no las tienes. Exactamente. Te estoy hablando desde, o sea, yo soy, por ejemplo, soy muy físico, muy toquetón con toda mi gente, con mis afectos. Me gusta mucho abrazar, besar. Yo también. Y de pronto, este rollo de que vamos al llamado en el programa y no nos podemos ni saludar fuerte, o sea, es muy raro. Es fuerte, es difícil, es hasta un poco agresivo, ¿no? También como de no poder tocar a nadie, este, yo en la cuarentena, en algún momento, pude ver a mis papás de lejos. Y era como de, los quiero abrazar, quiero estar con ellos, quiero apapacharlos, quiero darle un beso a mi papá, un beso a mi mamá. Pero pues, pues así tocó y espero que, bueno, esta nueva normalidad no sea tan normalidad. O sea, que al final de cuentas sea como lo que dicen, ¿no? Una desescalada y que poco a poco, mientras las cosas se van normalizando y el virus va, la gente va viendo qué onda con el virus y la vacuna. Y que esperemos que por favor ya, este, si, 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 si suceda, pues vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Oye, dime una cosa. Y tú estás en la lista de todos nosotros que trabajamos en el entretenimiento, que se nos derrumbaron proyectos tras proyectos. O sea, si el efecto dominó que se fue yendo uno tras otro al carajo. Pues, pues, estoy justo en veremos. Justo eso, como que se ha tenido que aplazar varias cosas que tenía planeadas. Me imagino que a lo mejor a finales de año o a inicios del siguiente. Pero en esas andamos, en esas andamos. Ojalá, ojalá se mantengan años. ¿Qué te dirías teniente? Ay, es que sorpresa. Ah, prefieres no hablar de eso. No, prefieres, pero es, es, es algo que... ¿Era así en la televisión? De las dos. Ah, guau. De las dos. Entonces, en esas andamos, en esas andamos todavía viendo si... Bueno, pero yo creo que habrá recalentado, ¿no? O sea... Ojalá, 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 ojalá. Oye, y cuéntame, ¿con quién pasaste todos estos días? ¿Con tu pareja, tú solito? Justo, justo el día que empezamos a hacer la cuarentena obligada, este, bueno, voluntaria, me vine a vivir acá con mi novio, me vine a vivir acá. Sí, no, y ha sido interesante. Que aliviane, que aliviane, porque si no, se enfría el negocio y al rato ya... ¿Aquí, aquí, haciendo la chamba también? Por supuesto, ¿no? O sea, yo he visto más de uno de mis amigos y de mis amigas que, pues, o sea, simplemente el alejamiento hizo que tuvieran que hacerse un break, porque no, o sea... Es que está fuerte. Es demasiado. Sí, ¿no? Y casualmente ya habíamos decidido que ya nos íbamos a ir a vivir juntos, que yo iba a venir aquí al departamento porque se iba a ir su roomie, una cosa así. Y dijimos, no, pues, de una vez y ya. Fue, fue, fue el timing perfecto. Nos vinimos a vivir. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Exactamente, exactamente. Entonces, este, pues sí, pues sí, afortunadamente le hemos pasado muy bien. Y aquí le hemos pasado la cuarentena, ya llevamos como sesenta y tantos días. Oye, y el hecho de que tú seas artista y él también, ¿no es de pronto medio complicado? Te lo digo porque yo he salido con gente del ambiente y gente que no tiene nada que ver con esto. Y la verdad, ya no sé qué es mejor y qué es peor, porque en las dos facetas he tenido mis bemoles, ¿no? Bueno, sí, pues la verdad es que nos hemos acomodado bastante bien, ¿eh? Como que eso no ha sido nunca un issue. A lo mejor es porque yo soy actor y él es cantante y como que no tenemos nada que ver, al final de cuentas. Como que no, como que somos muy respetuosos también del trabajo de cada uno. Yo lo apoyo a él y él me apoya muchísimo a mí. Entonces, como que sí, como que somos súper solidarios. Eso también ha funcionado. Y ya tienes plato juntos, ¿no? Un año y medio. No, bueno, o sea, en calendario LGTBI es un chingo. O sea, estamos hablando ya de bodas de plata. Sí, exactamente. Sí, 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 es lo mismo que dice mi novio. Lo mismo que dice, sí, que un año son seis. Equivale a cinco años perro, exacto. Sí, 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 sí. Oye, 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 ¿y qué opinan en tu casa y en la casa de tu familia de que ustedes estén juntos y que tengan esa apertura y esa emoción y esa pasión? O sea, estamos en otro mundo, pero a veces la familia no es muy fácil. Pues la verdad, en mi caso, cuando yo salí del clóset, fueron súper respetuosos. Me apoyaron muchísimo. Nunca hubo un problema, al contrario, siempre fue un respeto total y un apoyo total. También con Esteban, los papás de Esteban son súper abiertos. Como que por eso no ha habido ningún problema. Mi familia es increíble. Al contrario, mi papá todo el tiempo me pregunta, ¿y cómo está? ¿Y cómo está Esteban? ¿Y cómo está Esteban? Y son re fans, son re fans todo el tiempo, están preguntando cuándo va a salir la canción y el video y el de la... Es que está parecido. Sí, sí, sí. Sí, súper bien. Oye, necesito preguntarte algo que me tiene muy emocionado. Lo último que vi tuyo fue un trabajo que hicieron para Claro Video con Consuelo Duval, con Maite Perroni, con Michelle Duval, el hijo de Consuelo, y un gran elenco. Pero cuando yo vi la serie me pareció muy atractiva, muy divertida y todo, pero pues o sea, a fin de cuentas, una serie de entretenimiento, de comedia, muy al estilo de pasárnosla bien. Exacto. Y Pácatelas, Pácatelas, que ya hicieron una segunda temporada y además la compró MGM. Sí, estamos muy contentos con... Ah, perdón, se llama Herederos por Accidente, ¿no? Herederos por Accidente, sí. La verdad estamos muy contentos con la respuesta del público. En Claro, sí nos ha llegado información de que Claro está súper contento con el resultado de la serie. Cuando grabamos la primera temporada, grabamos la segunda también. Entonces está, o sea, está súper bien. Estamos muy contentos, de verdad. Y me llegan mensajes de que les gusta, de que se divierten. Y justo en la cuarentena fue cuando se estrenó. Entonces yo creo que fue el mejor momento. Y sí, estamos muy contentos con lo de MGM. Es una noticia que salió y estábamos como todos así de... ¿Cómo, qué? Sí, es muy buena noticia. Oye, y cuéntale al público de qué va, porque pues yo llámela que me enterita. O sea, ya sé en qué empieza y en qué termina, pero a lo mejor hay gente que no la ha visto. Y, pues, contado por ti es diferente. Sobre todo tu personaje, que es totalmente diferente a lo que habíamos visto antes. Sí, no. Bueno, la serie va de dos familias. Una mexicana y una española. La mexicana, por azares del destino, termina viviendo en la misma casa que esta familia española. Las dos son familias pudientes, son familias de dinero. Pero hay una herencia de parte de abuelo de la familia española. Entonces empieza y... Ah, ¿lo vuelvo a explicar? Nada más el último parlamento porque sí se... Ah, bueno, pues entonces estas dos familias empiezan a tener una disputa por la herencia que el abuelo dejó, el abuelo de la familia española. Y bueno, ahí van a suceder muchas cosas porque hay enamoramientos, hay asesinatos, hay de todo. Y tu personaje está muy simpático. Y es muy divertido, es muy divertido. La verdad con ellos, tanto con Mara, que hace a Carlota, como con Álvaro, que hace a Borja, hicimos una mancuerna, un equipo súper chido. Eran muy divertidos los tres, como que es un ir y venir de los personajes y que se hacen travesuras el uno al otro. Es muy divertido y mi personaje me encantaba porque era como súper sarcástico y me gusta mucho ese tipo de humor también. Y de un tiro se aventaron las dos temporadas. Sí, sí, de un tiro, de un tiro, de un tiro. Que eso está cañón, o sea, porque es como revolver el break, ¿no? O sea, de repente, de la primera, pero de la segunda, pero otra vez, pero así todos los días. Sí, 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 la verdad es que sí. Pero bueno, nosotros teníamos muy cierto cuál era el, cuál era la, qué temporada era cuál. Los directores también nos ayudaban mucho como para poder situarnos bien en el timeline de la historia, porque al final de cuentas eran 26 capítulos. Entonces, sí, sí, era un poco complicado, pero estuvo bastante bien. Estuvimos un mes grabando, un mes, como seis semanas, seis semanas. Nos encerramos en una, en un, en la locación era nuestra, nuestro lugar en donde vivíamos. Era como una haciendota enorme, preciosa. Increíble, que está por, por, por Valle de Bravo, muy cerca de Valle de Bravo. Ok. Y este, y ahí comíamos, dormíamos y trabajábamos. Porque parte de la, parte de la, de lo que se utiliza para la serie era, era la locación y parte también eran los dormitorios de los, de los actores. Pero qué padre, qué padre, porque, o sea, eso, además de que facilita mucho las cosas, pues también hace que te conviertas en familia, con todos los que estás ahí, porque, o sea, es como un Big Brother, ¿no? Sí, no, y la verdad es que, la verdad es que entre todos hubo tanto compañerismo, nos llevamos todos también, este, yo me la pasé súper bien, porque, y justo está súper bien porque, que también te permites, te permites hacer química con los demás, y ya a la hora de, en la que estás grabando, pues ya tienes, se ve toda la química, nos la pasamos súper bien. Además era un lugar hermoso, donde cuando, cuando uno no estaba grabando, te podías ir a caminar, eran hectáreas, y hectáreas, y hectáreas, súper lindo, súper bonito, sí. Y la gran sorpresa es que la hacen para Claro Video, y de repente, pácatelas, que la compren GM. Sí, 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 nos cayó de sorpresa, pero eso es, creo que algo muy bueno, porque primero nos da un, un mensaje de que está bien hecha, de que el contenido está bien, que las actuaciones están bien, entonces, pues, pues nos da mucho más ánimo de nuestro producto, ¿no? Eso está súper bien, y pues, quién sabe qué venga después, ¿no? También, a partir de eso, quién sabe qué venga después, nosotros felices, de todas formas, felices de, 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 de estar en una producción tan exitosa. Tenemos que platicar todavía de muchas cosas, Jorge, pero tengo muchas ganas como de preguntarte, oye, ¿a ti te gusta jugar? Me encanta, me encanta, me fascina. Eso es muy bien, porque aquí todo el mundo juega, y contigo vamos a jugar a la canción. Entonces, esto es muy sencillo, yo te digo el nombre de un intérprete, cantas un estribillo, y luego tú me dices, tú, un intérprete, canta un estribillo, y ahí nos vamos, y nos vamos a reír, por supuesto, yo canto del carajo, no sé tú, pero, 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 pero con mucha emoción. Ok, ok, va. ¿Cuál es lo que bailo? Así. Ah, pero lo importante es la interpretación, eso es lo más importante. Yo, yo bailo mal, pero parejo, todo mal. Ok, ok, ok. A ver, entonces te voy a decir, este, Inbiriche. Eh, México, México, M, E, acento, X y C, Y, México, México. A ver, va, va, va. Pero sí le cantas, eh, pero sí le cantas. Ok. Afinadito, afinadito, a ver, va. Está bien, está bien. Rocio Durcal. Eh, le hice una guirnalda, con puras bugambilias, la puso en mi frente, yo me sentí divina. Y luego, ¿quién sabe qué más? Porque yo no me la sé. Ay, esa no me la sabía. ¡Hombre! Esa es la, me sé las básicas. ¿Sabes el amor eterno? ¿Sabes el amor eterno o la gata bajo la lluvia, no? Sí, claro, las dos. No, la gata bajo la lluvia es básica, o sea, ¿quién no se entera? Sí, no, ese, y también la de amor eterno, ¿cómo no? No, bueno, la de amor eterno es de despecho. Es así de, me dejó, pero yo sí quería, pero no importa, malamente. Exactamente. Bueno, la de la gata bajo la lluvia, ¿no? ¡Uf! No, no, no. Sí. Esa es de las emocionantes. Sí, 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 es de la de desgarrarte. Claro, claro. Ok, a ver, ahora yo te digo a ti, este, Maluma. Eh, y si de pronto pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. No, pero eso sí. Me amará muy tarde. ¿Más de? A eso sí le tengo miedo. Ah, pues, pues, depende también, depende también, depende también. Ahí los acuerdos que tenga cada quien. Es que sí, es que sí. La verdad es que yo, o sea, bueno, no sé, ¿tú crees en las parejas abiertas? Pues, pues, es que hay diferentes, hay diferentes formas de vivir las relaciones, ¿no? Entonces, si hay un código de respeto, un código claro y los acuerdos están bien puestos, y si funciona, está perfecto. Pero eso yo creo que es ya cada quien, ¿no? Es como... Sí, claro. Es que es difícil, es difícil de ver acá. Pero yo también creo que la fidelidad no es necesariamente sexual. Está acá. Esta es la lealtad de acá. Eso sí es, eso sí lo tengo clarísimo. La lealtad va de acá. Y si no quieres andarle cuidando el chile a nadie, es mejor que haya libertad. Exactamente, exactamente, exactamente. Porque si no, van y hacen salsa en cualquier pinche molcajete. Y ya cuando lo quieras, ya sucedió. Sí, exacto, exacto. Mejor hay que tener las cosas claras y ya. Eso es lo más... Es lo mejor, es lo mejor. Bueno, te toca. A ver, me toca. Yuri. Ay, Dios mío. Detrás de mi ventana veo pasar la mañana en la espera de la noche. Me queme de quién sabe qué. Le destapo, el escote. Para que nadie le provee su fallida ansiedad. Me encanta esa canción. Es como creo que es la más icónica de ella, ¿no? Lo máximo. Es increíble. O sea, si tú la conoces, el día que la conozca te vas a enamorar. Sí, me imagino. Se le nota. Se le nota que es como muy... Es espectacular. Sí, 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 sí. A ver, ahora yo... A ver. La última y nos vamos como en cantina. Baja, baja, baja. A ver, a ver. Mijares. Salió del baño de mujeres. Y mi nación voló. Soy una señora. O sea, a mí me gustan las de tríos. O sea, además yo soy señora vieja. Sí, no, pero son rolones, ¿eh? Son muy buenas canciones. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Oye, vamos a seguir platicando, pero me gustaría que me contaras sobre un videoclip que me acaba de llegar, que hiciste con tu señor novio, que me pareció de lo más divertido. O sea, bueno, es que la verdad he de confesar, digo, debería darme pena, pero no me da. Soy más cursi que una abuelita enseñando su tejido. Ay, pero está bien. No te tiene por qué dar pena. Y a mí me parece muy lindo eso de las historias de amor. Y me gustó muchísimo el detalle de que te haya invitado y que la canción te la hizo a ti. O sea, no más lo que te digo. No, la verdad es que, ¿qué te digo yo? Pues, o sea, se me hace lo más lindo. Yo cuando me mostró la canción, yo casi berreaba de la emoción. Es algo muy bonito. Pues sí, la verdad. Y luego que me haya invitado al videoclip, todavía fue como de, guau, qué chido. Y además el videoclip fue increíble porque además fue en Los Ángeles y en la coreografía que tú ves en el videoclip la hizo Nolan, que es el coreógrafo de Katy Perry, que estuvo en el Super Bowl, sí, estuvo en el Super Bowl de Katy Perry. Él creó todo. Los bailarines son espectaculares. No, bueno, no había uno feo. No, no había uno feo, pero además el nivel de los bailarines, o sea, los bailarines de Lady Gaga, de videos de Lady Gaga, bailarines de Katy Perry, o sea, no, gente de Sam Smith, que es, o sea, ya gente muy consagrada. Y ya a primer punto lo pendejo, dijera mi amiga. Sí, nosotros estábamos impactados, estábamos súper contentos, porque además es gente súper talentosa y súper generosa, porque todo el tiempo están ahí. Mira, yo en el video aparezco poco bailando, pero la verdad, Nolan, que es el coreógrafo, súper lindo, paciente, porque te he de decir que yo bailando soy un poco torpe, pero Nolan súper paciente. Bueno, pero bueno, hay que practicarle, hay que echarle ganitas. No, aparte, a ver, la mitad de la canción es actitud. Sí, sí, eso también, es mucha actitud. Las partes en las que yo salgo eran más de actitud que de baile, si había una que otro pasito, pero bueno, o sea, Nolan súper paciente, a ver, no, hazle así, hazle así, y yo así como de ya, me toca entrar, me toca entrar. Como que estaba súper emocionado y súper contento, pero también era como de ya, y veías el nivel de producción, entonces yo tenía que estar como, me sentía como que tenía que estar al tono, entonces sí, sí, no, fue súper bonita experiencia. Bueno, la canción está padrísima. Sí, bueno, habla de este amor tan profundo. A ver, pero no hemos dicho el título ninguno de los dos, por favor. Ah, la canción se llama Para Siempre, o sea, habla de un amor tan profundo, en donde hay una conexión tan clara, igual, tan profunda, que no importa lo que pase, va a durar para siempre. Y eso es como súper bonito porque deja un legado en la persona, ¿no? O sea, es de estas personas que llegan y se quedan para toda tu vida, ¿sabes? De eso va mucho la canción. No, yo a ustedes los vi muy compenetrados, muy emocionados, o sea, este man estaba feliz. Sí, no, no, los dos estábamos muy contentos, estábamos, pues sí, era parte como de vivir un poco lo que, es como un regalo para los dos, ¿no? Es como un, sí, es un regalo para los dos, es vivir nuestra relación desde otro punto de vista, está súper, es súper bonito, es súper bonito. Oye, y platícame de la otra serie, de la anterior, de la del club, esta, qué padre les quedó con Alex Spacer y este, y... Mini. Siempre se me olvida, exacto. Mini West. Mini West, sí, qué bonita y qué buena actriz, ¿eh? No, a mí Mini se me hace espectacularmente bella, este, y es muy buena actriz, los dos son muy buenos actores y grandes compañeros. Yo ya había tenido la fortuna de trabajar con ellos en Me gusta pero me asusta, que era una película que ellos dos habían producido, y la verdad, con los dos yo me sentí súper bien, fuimos, como que tuvimos mucha química los tres, este, y fue una gran serie, la verdad, nos la pasamos increíble, hicimos también... Esa sí es larga, ¿eh? O sea... Larga, 25 capítulos, la primera... Sí, no, fueron, fue una serie larga, pero la verdad es que todos, igual, afortunadamente, siempre me toca así, de que tengo compañeros súper chidos y que creamos buenos vínculos. Aquí todos nos llevamos bien y creo que se puede ver en la pantalla también, se puede ver como la química entre todos, nos la pasamos muy bien en los llamados. Yo me quedé con un muy, 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 muy buen sabor de boca de la serie. Oye, ¿y cuál es tu sueño? ¿Con qué sueñas? ¿Qué te gustaría que pasara, qué no ha pasado? Ay, pues me gustaría, sí me gustaría internacionalizarme como actor, me encantaría, creo que es parte como de, 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 de mis, de, de mis metas. ¿Le speak ingleas? ¿Mande? ¿Le speak ingleas? Sí, sí, le speak ingleo. Por supuesto, tengo ahí, todavía me falta, estoy en esas, pero, bueno, no hablo solamente como en, 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 en Estados Unidos y también, sino también en otros lados del mundo, en España. Creo que en España se están haciendo cosas increíbles. Les está yendo muy bien, están teniendo mucha visión de las cosas y creo que ese sería también una tirada para mí. Pues eso, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Me gustaría muchísimo y que desde siempre he tenido ese como, ese gusanito. Me gustaría hacer alguna vez algún, algún musical. Ah, qué bueno. No soy, no soy cantante, no soy cantante profesional, pero bueno, a lo mejor en algún punto puedo medio estudiarle y echarle, creo que soy afinado. No, pero aparte no cantas mal, o sea, y tampoco cantas mal, entonces. Entonces, soy, soy afinado, ahí me, ahí me, aprendo, soy bastante guerrero y bastante dedicado, entonces, si se pudiera en algún momento sería fan de hacer un, de hacer un musical. Soy, desde chiquito, soy fan de ir a los musicales y los shows y de verdad me encanta, me encanta, me encanta. Aparte, digo, la verdad, yo he visto, he visto cosas espantosas en musicales así, de gente que tiene el nombre, pero pues no, pero no le tocó la misma proporción de gracia y los musicales a fuerza, entonces digo, a ti te saldría padrísimo. Ay, muchas gracias, ojalá. Lo harías muy bien, lo harías muy bien. Ojalá esto sea una, 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 al universo le estoy, le estoy mandando ahí mi, mi, mi deseo, a ver si, a ver si se me cumple en algún momento. ¿Hay algo que no harías? Que no haría, que no haría, eh, porno, ah, sí, no, no sé, pues, ¿sabes? Creo que todo me, creo que todo me gusta, sí, a lo mejor me gustaría hacer algún, uno que otro reality, pero no haría un reality tal cual, como Big Brother o esas cosas, no lo haría. Ok, eso te antoja mucho. Me gustaría más como una cosa como de, como de, como de, como de retos o como de, como esto de hexatlón o cosas así, como de este corte, me encantaría. Le mete a 14 huevones a una casa, pues sí está, está rudísimo, sí me entiendo. No, y además porque en la cuarentena me di cuenta que no hay manera de que yo pueda estar cerrado así, sin comunicación. Me vuelvo loco, sí, no, fue un, fue un, fue un entrenamiento perfecto para decirme, no, creo que no, no sería tan bueno, no, me vuelvo loco, me vuelvo loco, entonces no, mejor no. Oye, vamos, vamos a jugar otra vez, pero ahora vamos a jugar y completar frases. Esto es, esto es muy fácil de hacer. Yo te digo una frase, tú la completas, luego tú me dices otra, yo la completo y ahí nos vamos, ¿te parece? Va, 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 va. Ok, entonces yo te voy a decir, cuando alguien me gusta, lo primero que sucede es que yo titubeo. ¿Cómo crees? Sí, soy súper penoso, o sea, cuando alguien me gusta es como de, ni lo trato de ver, ni es como de, ay, no, no, no. Me trabo, soy súper torpe para ligarme a la gente, soy muy torpe. Creo que, creo que me pasa muy similar. Sí, sí, sí. Yo empiezo a sudar y cartamón de horror. Sí, y empiezo a decir pura estupidez y no, y no, y no sé ni de qué hablar, aunque haya muchos temas de los que hablar, soy como de, ah, sí, y soy súper cortante. O sea, parece que me caen mal, pero no, al contrario, me, me caen demasiado bien. Pero así de, ay, 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 claro. Sí, sí, sí. Mucho que te toca. A ver. Perdón. Cuando despierto, lo primero que hago es. Me tomo un vaso con agua, este, con limón, tibia. Eso me han dicho que es buenísimo, buenísimo para el pH, ¿no?, de tu cuerpo, para que estés bien. O sea, lo hago desde hace no sé cuántos años, y además te limpia el cutis, te mantiene sano y no graso el hígado. O sea, es muy bueno, es muy bueno. Sí, 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 lo he tratado de hacer, en la cuarentena lo traté de hacer, y la verdad, algunos días sí, algunos días no, algunos días, me cuesta trabajo, pero sí, sí sé que es muy bueno, es muy bueno. Y lo logras, si lo logras 21 días, se hizo un hábito, ¿eh? Exactamente. Yo soy de esa idea de los 21 días. Yo cuando me propongo algo real, digo 21 días, 21 días, y ya, se me va a hacer un hábito, y ya. Y lo logras. Y estoy del otro lado. Sí, sí, sí. A ver, ahora me toca a mí. Este, cuando me encabrono durísimo, lo primero que sucede es que yo. Lloro. Sí, cuando me enojo, lloro. Cuando me enojo, sí, es como de la, porque yo realmente trato en la vida de no ser tan violento, como de, ah, pegar y, ah, como que es tanto la, ah, como el coraje que me pongo a llorar. Sí, soy súper chillón, eso sí, también, soy súper chillón. Yo, yo, yo no hay película de Disney con la que no llores, es una cosa. Los de Pixar, ahí sí me tienes, yo en moco tendido. Con Bambi, me pongo súper mal con Bumbo. Sí, Bumbo es divina película, es súper bonita. Bumbo me pone muy mal. Sí, ya sé. Qué oso, qué oso. Ok, a ver, este, te toca. Ok. Cuando una persona me declara su amor, ¿qué es lo primero que hago? Bueno, si me agarra de sorpresa y ni me la imaginaba, normalmente me friqueo muy cañón. Pero si ya me la imaginaba, no, bueno, todavía no termina de hablar cuando ya estoy encima. Ah, bueno, a mí me pasó una vez que no me la esperaba y no me gustaba esa persona. Y yo le dije gracias, pero lo dije en el mejor, te lo juro en el mejor sentido. Le dije, ah, gracias, pero fue como de que no sabía ni qué hacer. Era como de, ¿qué le digo, qué le digo, qué le digo? No, pues gracias. Así me fue, así me fue. Sí, o sea, gracias, ¿y qué te dijo? De nada, Pedro. Sí, fue a ver, idiotas, y como que se sintió como raro y como que fue así como incómodo. Pero pues, yo soy de esas personas que luego hago cosas como súper incómodas, pero porque estoy así como de, uy, perdón, como lo que te digo que a lo mejor me gusta, pero es como de, no sé qué hacer. No, pero sabes que yo creo que además en ese tipo de asuntos hay que ser muy claro, muy frontal y muy honesto. Sí, totalmente. Y no es no, porque puedes perder a una persona muy valiosa que puede ser tu cuate a la larga por instigar o no decir una verdad lamentable o infidiosa. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Si uno no es claro, no llega el mensaje tal cual. Corres el riesgo de que tu mensaje no llegue. Exacto. Sí, lo he aprendido a, sí, sí, sí. O que llegue equivocado y trastornas a la gente y tú quedas del... Exacto, y esa es tu, esa es la responsabilidad de uno, no del otro que recibió mal el mensaje. Uno que no dio el mensaje bien. Cuando comete un error y no me queda otra solución que aceptarlo, yo reacciono haciendo... Diciendo perdón y hago esto. Siempre es como perdón y hago como una cara como de... Uy, la cagué, perdóname. Pues sí, sí, sí. Ahí cuando no tienes nada más que hacer, es mejor que uno se quede callado, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, y si ya la regaste, sí, debes estar así. Adecuadamente, lo siento mucho, la super regué. Ni modo. Sí, no, ya, si no te queda de otra... Hasta quedas más como tonto, si uno no lo acepta, es como de, no, pues ya, ¿pa' qué? Así de ya, bye. O sea. Sí. Te toca. Exacto. Oye, la última y nos vamos, te toca la de la despedida. Vale, dale, dale. Cuando me siento muy triste, lo primero que hago es... Le pongo un tiempo para sentirme triste. Puedo estar triste 24, 48, 72, nunca más de esas horas. Muy bien. Y automáticamente después me pongo tacón alto, medio a traer y vámonos a la chingada. Esa es la actitud también, porque también está bien sentirse mal. Está bien así tener un bajón, pero también saber que después de eso uno se levanta y no hay de otra. Sí, no, 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 aparte, o sea, no puedes encaminar tu energía hacia algo que ya te afectó. Te tiene que afectar una vez. No dos, no tres, no dieciséis y no dos meses. O sea... Exacto. Hay que vivirlo, sufrirlo y asimilarlo, aprenderlo y dejarlo ir. Sí, no, porque si no, uno se emprasca en su tristeza y se vuelve un hábito, se vuelve un ciclo sin fin y... ¡Ay! Pero no me evito sentirlo, ¿eh? O sea... No, por supuesto no, 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 para nada. Yo sufro, estoy, y después ya, vámonos. Exacto. Pero normalmente me ayuda mucho ponerme, o sea, sentirme bonito, verme en el espejo y ponerme un suéter bonito, una camisita linda. Claro. Y me programo ir a... Echarse porras. Y me programo ir a donde gustes, a donde sea. Sí. ¿Entiendes? Sí, uno se tiene que echar porras también, porque si uno no se echa porras, ¿quién más le va a echar porras? Exacto, exacto. Oye, casi nos estamos despidiendo, Jorge. Ok. Pero aquí todo el mundo, todo el mundo, todas las celebridades que nos acompañan, siempre nos confiesan un secreto, así que ahora es tu turno. Confiésanos un secreto, dinos un secreto. Ok, este es un secreto, este es un secreto porque a la gente sí le saca de onda, aunque no lo creas. Pero a mí no me gusta ningún tipo de queso. Odio el queso, me da asco, lo odio. Yo sé que hay gente que, o sea, he recibido más, esto es de broma, obviamente lo digo, he recibido más discriminación por no comer queso, te lo juro, que por ser gay. O sea, es como de, ¿cómo no te gusta el queso? ¡Ve, ver! Trato de no decir ese pequeño dato de mí porque sí es como de, ¿qué? Como que sí me miran feo, me miran horrible. No, pero sí me preocupa porque, o sea, por ejemplo, en Francia que lo más barato es comer queso, pan con vino. O sea, hijo, sí te lo ibas a pasar muy mal o tendrías que llevar otro presupuesto. Sufro, no, sufro. O sea, yo sufro, sufro con las quesadillas. Pero no toleran el olor ni el sabor, o sea, eso no. El sabor, no. Y mira, parte del secreto es que esto es una, obviamente es una cosa muy mental porque a mí el único lugar en donde me gusta el queso es en la pizza. En la pizza sí lo como, pero porque viene mezclado, viene mezclado con muchos sabores que le esconden el sabor. Entonces, mi problema es con el sabor. O sea, yo el queso, por ejemplo, el queso crema este del sushi no lo soporto. Ese sí no lo soporto. O sea, así de que se me ahogúan los ojos del asco. Así de... Oye, nos estamos despidiendo, Jorge. Ha sido un verdadero placer y un honor conversar contigo. Se nos fue el tiempo rapidito. Me resulta muy agradable conversar contigo. Igualmente. Y antes de despedirnos, me gustaría muchísimo que me dijeras de qué te gustaría que estuviéramos hablando tú y yo dentro de unos 10 años. Me gustaría que estuviéramos hablando de que el mundo está más en paz, de que hay mucha más igualdad y de que a lo mejor traigo algún proyecto interesante también en mi carrera, ¿no? Eso también estaría bueno. Pues de eso, de eso, de eso, principalmente. Pues de eso vamos a estar hablando seguramente. Espero que todavía estén vigentes y en activo y haciendo muchas cosas y riéndonos e invirtiéndonos como el día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer y un honor estar contigo el día de hoy. Gracias a toda la gente. Igualmente. Por favor de acompañarnos en Magañísimo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!